Cara a cara, con el periodista Marco Sarana Basta caminar, basta caminar por las calles aledañas a la Cruz de Plazas en Guadalajara Para comprobar el deterioro del centro Mire usted, banquetas en mal estado, fincas abandonadas o en franco estado de deterioro Fachadas descuidadas Hoy, con motivo de las obras de la línea 3 del tren eléctrico La mismísima avenida Alcalde 16 de septiembre y sus paralelas al poniente y al oriente Acusan un largo tiempo de no recibir, como dice la voz popular, ni siquiera una manita de gato Frente a esta realidad, se habla de repoblar el centro Regresar al centro de la ciudad Ir otra vez al centro de la ciudad Bueno, pues es oportuno en consecuencia escuchar voces ciudadanas Pero de expertos, como la del urbanista, investigador, arquitecto, consultor Jesús García Rojas Por muchos años estudiosos del tema Y fíjate, arquitecto Luis Casas Guzmán Jesús no solamente se ha metido a estudiar Sino que ha propuesto Porque una cosa es decir, ay miren esto sucede No, tiene iniciativas Y eso es importante Por eso, hoy he querido que Jesús nos esté comentando su experiencia Y nos diga algunas de sus propuestas Para reanimar Para darle nueva vida Pero sobre todo, para regresar al centro En los últimos años se han perdido más de 100 mil habitantes de la ciudad de Guadalajara ¿A dónde se han ido? Ya nos dirá Jesús Bueno, ¿cómo estás Jesús? Buenos días Y gracias por venir Gracias Marcos, buenos días Luis Buenos días a tu público Gracias por invitarme Hace mucho que no estaba aquí contigo Te lo agradezco mucho Yo comienzo por preguntarte ¿Qué significa para ti regresar al centro? Bueno, mira, es algo muy relevante Es algo muy importante Es un fenómeno que se ha dado El del despoblamiento En la mayoría de las capitales De todo el mundo Y especialmente en Latinoamérica En nuestro país Se ha acentuado En los últimos 25 años Esto se ha dado por distintas causas Una de ellas Pues el modelo neoliberal que adoptamos De equivocadas políticas públicas De que hayamos apostado A ser un país Maquilador Exportador de materias primas Y de capital humano De las equivocadas reformas Constitucionales de 1992 De que se haya perdido La rectoría del Estado En materia de ordenamiento territorial Desarrollo urbano y vivienda El delegar Desde esas fechas Hace 25 años 23 años para ser exactos A los municipios Facultades Que no estaban Ni están preparadas Para ello Los absurdos Y obsoletos sistemas De planeación Federal y estatal A seis años El municipal A seis años El haber privatizado La generación de oferta De vivienda El que todos los institutos De vivienda Se hayan convertido En hipotecarias sociales Por ejemplo En los primeros 20 años De vida del Infonavit Este Hizo ciudad Hacia proyectos integrales Los últimos Y los recientes 23 años Únicamente Ha otorgado créditos Y ha hecho Para adquirir Vivienda basura Y Se suma a esto El diseño De Equivocados Subsidios Para la vivienda ¿Qué sucedió? Estas son las causas Generales Los efectos De todo Del efecto Combinado De todo Lo que acabo De mencionar Que Lo cito así Rápidamente Porque cada punto Podríamos hacer Un programa De ello Sí Los efectos De esta Del efecto Combinado De todas las causas Que he citado Pues es que Persiste la falta De crecimiento Económico No hemos generado Los empleos Que nuestra población Económicamente Activa Demanda El enorme Desempleo Ya que el 60% De la población Económicamente Activa Está en la informalidad La congelación De salarios La pérdida Del poder adquisitivo Se ha perdido El 70% Del poder adquisitivo En los últimos 30 años La expansión Urbana En todos los centros De población La vivienda Basura Que se ha hecho En los últimos 23 años Hay 5 millones De viviendas Abandonadas La mayoría Realizadas Con subsidios Mal diseñados Y que solo Beneficio A sus constructores Los constructores Las construyeron Las vendieron Y ya se llevaron Sus utilidades Y se construyeron Ejerciendo subsidios Que son recursos Fiscales Que son los impuestos Que todos pagamos Y repito El despoblamiento De los centros urbanos Bueno Cito estos efectos También generales Para ir aterrizando A lo que es La zona metropolitana De Guadalajara En el fondo Estas son las causas Y efectos Del despoblamiento Pero el problema De fondo Es económico Es social Es económico Es sociológico Ahorita entramos En materia En volver al centro Pues Creo que todos Estamos de acuerdo Todas las tesis Modernas Del urbanismo Así lo 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 recomiendan Y desde el pasado Yo me acuerdo La vida y muerte De las ciudades Americanas Libro de Janet Jacobs Jacobs Que Cuando yo Inicié Estudiar arquitectura En 65 Y era libro De texto No era Lectura obligada Ya hablaba Ya hablaba de este tema Hablaba de Buscar un nuevo urbanismo No el urbanismo Propiciado por Promovido por Los grandes Petroleras Los Los desarrolladores De carreteras Los desarrolladores Inmobiliarios Que Que promovían La ciudad jardín Y la expansión Urbana En aquella época En los Estados Unidos Que nosotros También La adoptamos Para la parte Residencial Ya si quieres Entramos A la parte local Bueno Hay una cuestión Fíjate que Están llegando Alguna Retroalimentación Y me parece Muy interesante Por ejemplo Mira Dice Iván Guzmán Dice Yo acabo de ir al centro Fui ayer al centro Y coincido Es una lástima Ver El aspecto general Del centro De la ciudad En algunas calles Y hablamos De corredores Muy muy Este Específicos Por ejemplo San Felipe Garibaldi Angulo En fin Estas calles Que van de Oriente a Poniente Y Poniente Y Poniente a Oriente Las transversales De ellas Lo que estaba diciendo De Pedro Losa Lo que te digo De Liceo Lo que te dimos De Pino Suárez En fin Son calles A las que Los dueños De sus fincas No han podido No han querido O no los han dejado Arreglar Sus fincas Jesús El aspecto general Del centro De Guadalajara Fuera De las cuatro plazas ¿Cuál es tu impresión ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es? Bueno mira Este De abandono Y de falta de mantenimiento Pero antes de entrar a esto Yo quiero decir Sí, sí, sí Siguiendo Mi orden Mi estructura mental Este Pragmática Sí Antes de entrar a estos detalles De abandono Y falta de mantenimiento Comentar Este Dar un siguiente paso Para que hablemos De lo local ¿Qué sucede En la zona metropolitana De Guadalajara Y en Guadalajara Mismo? Estamos afectados Por un obsoleto Sistema de planeación Estatal y municipal La planeación urbana Federal y estatal Es a seis años Y la municipal A tres Reinventamos el municipio Cada tres años Se revisan los planes Parciales de desarrollo Urbano Cada tres años Desde que Se delegó Esta facultad La federación Directamente A los municipios Brincándose A los estados En Guadalajara En veintitrés años Tenemos siete generaciones De planes parciales De desarrollo urbano Cuando en los países Desarrollados En ese mismo plazo En ese mismo periodo Que tiene tan solo uno Entonces está Y en consecuencia Los gastos Que esto Ha implicado Y que Este Reinventamos la ciudad Cada tres años Bien Jesús García Rojas Luis Casas Pregunto entonces La planeación Como tú la estás Planteando De tres Y seis años ¿A qué obedece? Quiere decir Que ese reinvento De la ciudad Cada tres Y cada seis años Va a ser Per sécula Seculorum O Hay posibilidades De que Con estas nuevas Circunstancias Que se están dando En la ciudad Pueda cambiar Esta política Vamos haciendo Una pausa Pero antes Le digo Que hay un teléfono Directo Para whatsappear Con este programa Es el 3318-8076-41 Y los teléfonos normales Ordinarios Que son El 3122-4200 El 3122-4266 Arroba Zona 3 Noticias Arroba Arana Cervantes Estamos hablando De Regresar al centro ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué costo? Pausa